Cuarto Congreso Internacional de la Familia, con el propósito de mover a México desde Durango, a través del valor y la unidad de las familias, las titulares del DIF de diversos estados de la República se pronunciaron en coordinar esfuerzos para defender el crecimiento y bienestar del mismo. Me llevo un gran reto, porque aquí en Durango las instituciones sociales y asistenciales están trabajando. Entonces vamos a Tabasco para redoblar esfuerzos y para que también podamos hacer lo mismo por los tabasqueños. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.